Tenemos visitas aquí en los estudios de radioestación Se torna de belleza Por tres La temperatura es 36 grados Es una tarde super agradable, mucho sol Y hablamos de belleza, tenemos a una reina Nosotros la semana pasada estuvimos recordando y felicitando Porque la verdad fue muy pero muy linda la fiesta del barrio Roqueza Espeña Junto a la del domingo del barrio Buchacro Buchacro ya presentó su reina Ahora aquí está, barrio Roqueza Espeña Esa tiene 16 años Signo Leo De Leo Está con nosotros Lucía Riboyra Acompañada por la mamá Y acompañada por la... Yo la estudiante voy a llamar delegada Aparte sabemos que es una de la comisión Delegada de reina porque eso le pone mucho empeño A la hora de organizar Y cuando va a competir ella hace el vestido Entonces estamos hablando de María Bravo María Eugenia María Eugenia María Eugenia Buenas tardes chicas Buenas tardes Hola Mateo ¿Todo bien? María Eugenia ¿De qué signo sos? Virgo De Virgo Y Leo Bueno, vamos a hablar un poquito con las dos ¿Sí? Uno para felicitarte por la organización Desde ya a toda la comisión del barrio Roqueza Espeña Nosotros estuvimos pasando por ahí Haciendo nuestro control de rutina La verdad que no conocía el salón Grandísimo Enorme Es grandísimo Lucía ¿Colegio? Rabetti Esa va a la Rabetti Así nos estuvimos consultando si tienen novio Chicos, amigos de la radio Seguidores de Camino Libre Ella está de novio Lo confirmó con una seguridad terrible Le mandamos un gran saludo al novio también Y gracias por haberla dejado venir acá Hay novios que no las dejan participar No, sí, sí Este muchacho dijo Eh, yo no soy celoso Que sepan que lo que yo tengo al lado es bueno Contanos un poquito cómo va eso Qué te pareció concursar Y representar a tu barrio No, muy lindo Me gustó O sea, éramos cinco chicas Y bueno, salí elegida yo Pero no, muy lindo ¿Te tenías fe? No Eso es lo principal Que cuando uno va No, al principio no Aparte de divertirse, pasarla bien Es una experiencia de comienzo muy linda Sí Cuando uno tiene que tener fe No, sí, era divertido, todo Pero no No me tenías fe Le voy a hacer caso a la coach A la organizadora A la delegada Ella me dijo Yo tengo que caminar bien Y yo voy a caminar bien Me animo a los tacos ¿Usas tacos? Sí, uso tacos Hay mucha gente Hay muchas chicas que esquivan a tacos Bueno, Mateo Lo que pasa es que es importante El tema del calzado O sea, en una presentación Si o sí tenés que usar zapatos de tacos altos En el vestido de noche, sí Sí Sí, sí, sí Para como la mayoría de los reinados El final es de gala Ah, no sé Que te vayas a la playa A una cola rife Esa cosa ya Cambia Sí Pero si vos te vas fijando En distintos reinados El cierre es de gala Es muy importante la preparación Sé que estuvieron ensayando días anteriores Les comentaron allí en el centro vecinal ¿Cómo es el día de sábado? Sí, el sábado yo cerca del mediodía Las cité a las chicas Y bueno, no Más o menos les dije Lo que pasa es que al ser pocas Entonces fue rápido Pero sí Después el tema fue que El jurado las ve antes Pero no las había visto caminar Entonces pidieron caminar Porque tenían dudas Entonces yo les dije Las llamé y les dije Chicas sonrían Demuestren, claro Sean simpáticas Y eso porque Les quedaba duda O sea, sí Tenían la elegida Pero después la cambiaron A un último momento Entonces les quedó duda Si el jurado elige Si ellos lo piden Hay que hacerlo Hay que hacerlo Contanos un poquito ¿Cómo va el cierre de fin de año? ¿Las materias? ¿Está todo bien? Todo bien Eso es muy importante Por lo menos Todo va de la mano El estudio El modelaje Las promociones Bueno, yo la verdad Que las felicito Desde ya Eugenia María Eugenia Muy bella su reina No le gustaría María María Eugenia Muy bella su reina Felicitaciones Esperemos contar Contigo Para San Francisco Model Tour 3 La edición de la reina De la ciudad de San Francisco Va a ser el día 16 de marzo Si todo sale Como viene encaminando Si va a ser ahora en diciembre Pero por una cuestión De fechas de acumulación De la fiesta Tenemos la fiesta Muy cerquita El 24 El 31 Se ha corrido Para marzo Así dejamos que toda la gente Se vaya de vacaciones Tranquilo Y aparte para organizar bien También Porque también eso Sin hablar Y bueno Después van a estar Las distintas propuestas También ¿A vos? ¿Quién te dice Que el día de mañana Te digamos Mirá Solicitamos la reina Lucía Riboyla Del barrio Roquesa de Peña Para ir a la fiesta Provincial de la primavera Y la juventud balnearia Como hemos hecho Con muchas chicas Que han llevado Sus premios Este año Yo tuve la oportunidad De llevar a una chica De devoto La primera vez Que se presentaba Complejísima Tenía muchos Complejos Desde muy pequeña Y te vas a animar Y yo de animar Que le decía yo Esa es cajera Que da de De un boliche Acá local Dale animate Y sí Que bueno Y la llevamos Y ganó Esa fue la sorpresa Más grande Esa hoy en día Es la reina Provincial de Córdoba De la primavera Y la juventud Pero bueno Hay que animarse Hágale caso Obvio Súper modista Le mandamos un saludo También A la chica Moreno ¿Sí? A Antonella A Antonella Antonella Moreno Un gran saludo De parte de todos Los que hacemos Camino Libre Que ella el otro día Me dice Eh, dice Fuiste a inspeccionar La fiesta Y no me voy a ir Te saludar Bueno, ya te estoy saludando De la NEC Que le mandamos El saludito Para Anto Que siempre le puso Buena onda El año pasado Y siempre cumplió Con nosotros Gente Muchas gracias Por haber venido ¿Tienen a alguien Para agradecer? No, yo lo único que quiero agradecer Es al barrio Yo primero voy a decir algo Yo no estoy en la comisión Del centro de Sinal Mateo Es lo único que Yo estaba en la comisión De festejos Y me sumo Con las chicas El tema de Comodidad Claro Yo no estoy O sea, eso quiero aclararlo Que no estoy en la comisión Nada más que estoy como colaboradora Eso sí O sea, Jorge Rinaudo El presidente Siempre que necesita algo Me llama Y yo, bueno, con gusto Te mandamos un saludo grande A la gente Al presidente De Jorge Rinaudo Y a toda la familia Que siempre también está Y otra cosa Quiero saludar también A las chicas Que me ayudaron Esa noche Que es Betty Que ayudó a vender Que vendió muchísimas Tarjetas Gracias a Betty A Silvia Villagra Así que, bueno A todas las mujeres Que me ayudaron Esa noche Porque la verdad Si no Sola No Armar Y todas las mesas Toda la mañana Desde temprano estuvimos Ser artista no es fácil Ser artista no es fácil Niña ¿Usted quiere agradecer a alguien? No, gracias Bueno, por Haberme elegido Y por todo Bueno, porque Todo muy lindo Bueno, me alegro mucho Gracias a ustedes Por estar acá La casa De radioestación Siempre está abierta Para cuando quieran venir Estamos Gracias Mateo Por invitarnos